Música Yo no sé lo que está pasando, vaya por la vecindad La propia humanidad, de mí está comenzando Y a mí lo mismo me da, porque a nadie le apunta Y no me brinda el amor de amor Contigo no podrá, si me pongo a parejar Sé que no sé bailar Si me pongo a cantar, sé que no estoy allá Me mando la llave, ¿verdad? Si me pongo a cantar, sé que no estoy allá Ya no me di cuenta Ahora me dan, tu nos vamos a formar, broma Para mí yo sé no sé, broma La mira es como va, mira la mira Ahora me dan, tu me diga moins la broma Que si tú quieres, te dibuiciones Óyela, óyela, mira como va Ahora me dan, tu me traes una broma Broma, tu groma, broma Bueno, quédate mi corazón, quédate mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!